¡Así se va a ir a la punta del rey! Eh, tercos, cruzimos los Tarlocos. Ni siquiera te esperaron, culo. No más me es, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole a la mamada, jugándole al malandrito. Ya le c***aste la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo por mi raza. Cómo no, con todo gusto, carnalito. ¿De dónde nos llamas? Acá en Nueva York. Caray, qué internationals. Ya está apagando la canción, ven. Vamos a bailar. 16. How old are you? 17. ¿Tienes otro lugar donde ir? Ahí lo veo. No doy. ¿Vale? No es todo tipo que puedo tomar tu foto yo así? Hey, no se habla inglés. ¡Suscríbete al canal!